Miren lo que hace Rutado contra Calegari. Lujo con taco. Después te golpea. Fue un descubrimiento fenomenal a Rutado. No sabés cómo vino acá a gimnasia. Una apuesta de 19 años. Primero no pudo jugar porque venía Deportivo Táchira. Yo me dijo. Miren lo que hace Rutado contra Calegari. Lujo con taco. Después te golpea. ¡Suscríbete al canal!